Pero la verdad es que hoy los tiempos cambiaron, la gente trabaja, entonces es muy difícil caminar porque lleva tiempo. Este 4,7 hay que ver cuánto repercute en los precios, en las góndolas. ¿Ustedes me escuchan a mí ahora? Un poquito bajo, pero sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Tenía el micrófono apagado, cosas que pasan. Ahora sí, esto es así, lo que les decía es camine señora camine, pero muchos trabajan y la verdad es que caminar lleva tiempo, entonces muchas veces no pueden dedicarle ese tiempo a los precios. Bueno, hoy hay que buscarlo, ¿por qué? Porque ese 4,7 de inflación que se anunció hoy puede repercutir en las góndolas y para eso vamos a hacer, ¿qué? Recorrer, recorrer supermercados minoristas, mayoristas, esos supermercados de grandes marcas y también los de barrio. ¿Para qué? Para saber si estos locales, estos lugares pueden mantener esos precios congelados, ese control de precios que mañana va a anunciar el gobierno. Nosotros estuvimos relevando algunos precios y vemos que hay ofertas. Ahora, vamos a hablar con Gabriel, que es el dueño del supermercado. Desde que llegamos no para de acomodar todo, poner en orden los precios. ¿Hubo remarcación de precios en este último tiempo? La verdad no, mucha remarcación no hubo, pero por ejemplo galletitas que repuse yo la semana pasada, sí, eso sí, aumentó un poquito. Los productos que van llegando nuevos. Los productos que van llegando nuevos, pero productos de almacén todavía la verdad que no noté mucho cambio, porque gracias a Dios repongo un poco, semanalmente o cada 15 días. Y bueno, productos de así almacén, de primer consumo, no he notado grandes cambios. Mañana va a hablar el gobierno de control de precios o congelamiento de precios en productos, por lo menos de la canasta básica. ¿Creen ustedes, como supermercados minoristas, que se va a poder mantener ese congelamiento? Y yo espero que sí, que digamos los mayoristas, que a donde yo voy a comprar, que me los mantengan. El tema está, nuestra lucha siempre contra los hipermercados, ¿no es cierto? Nosotros que somos pymes, no tenemos la posibilidad de tener los precios cuidados, por ejemplo. Si me permitís justo esta posibilidad de decírtelo... ¿Vos no tenés precios cuidados acá en el local? No, a mí no me da. No viene el gobierno ni el mayorista a decirme, mirá, tenés precios cuidados para esto, para aquello. Pero, este... ¿Y la gente te los pide? Y la gente pide a veces, sí, pero bueno, yo le explico que los precios cuidados están en los hipermercados. Y nada, yo tengo clientes del barrio, viste, que esto es un barrio, estamos en Parque Patricio, y bueno. Y gente de paso también, pero... Hoy cuando escuchaste los números de la inflación, y sabemos que de lo que va del año, va el 11% acumulado. ¿Se ve eso en la compra? ¿La gente sigue comprando, está preocupada, se cuida más? Y la gente se está cuidando mucho, sí, la verdad que sí. ¿Bajó tu venta? Sí, un poco sí, bajó. De hecho, yo estoy tirándome a abrir todo el día, al mediodía, antes cerramos, y me estoy quedando abierto para hacer un poquito la diferencia. Veo que pones muchos carteles de ofertas, mirá, ofertas y son todos... ¿Estas son ofertas que vos conseguís en el mayorista o que las pones vos? No, no, las consigo en el mayorista y, bueno, obviamente que al comprar barato pongo algunos precios baratos, ¿no es cierto? Obviamente. Digo, porque muchas veces el que hace esfuerzo es el minorista, ¿no? Muchas veces, más allá de que no lo consiga en mayoristas, esas ofertas las pone. Claro. ¿Ustedes pueden hacer estas ofertas? Podemos hacer estas ofertas, sí, sí, sí. Y de hecho yo me muevo, ¿viste? Con el tema de los precios me muevo. Pero, este... Siempre he tratado de poner precios, digamos, en productos de primera necesidad, ¿no es cierto? Que se vendan, fideos, tomate, arroz, esas cosas. ¿Cuál es la última remarcación que hiciste? ¿En qué época? ¿Cuánto hace? Y la remarcación fue el año pasado, pero... ¿Desde el año pasado no tocas los precios? Después, no, no, sí, se tocan los precios, se tocan. Es según en la oferta de la demanda, ¿viste? El precio, digamos, los precios que a veces se mueven para arriba, este, siempre es porque, bueno, hay inflación, que aumenta el flete, que aumenta esto, que aumenta el dólar, siempre, siempre está eso. Bueno, de hecho ahora el dólar bajó y no bajaron los precios. Se remarcaron para arriba. Claro, claro, exactamente. Este, y bueno, y así estamos. ¿Cuánto es una compra promedio de una persona que viene habitualmente? Y 300, 400 pesos, 600, algunos 150, según compra. La gente está comprando, compra... ¿Al día? Para quedar, al día. Para el desayuno, el almuerzo y por ahí, lo mismo que compró el almuerzo, tira para la noche. Mucha gente te lo comenta eso. Bueno, esta es la realidad en las góndolas, ¿no? En los supermercados. La gente lo que hace es comprar para el día. Las compras no superan de ninguna manera los mil pesos, pero lo que se hace es comprar para el día. Por ahora, estos minoristas no han remarcado. Lo que esperan ellos es que no le remarquen los mayoristas. Si los mayoristas y los hipermercados no remarcan, ellos van a poder controlar el precio, van a poder congelar el precio. De lo contrario, no. Esto siempre fue una lucha entre los minoristas, los pymes y los hipermercados o mayoristas. Gracias. Gracias. Gracias.